Mi nombre es Diego Fernández, lo conozco a Martín hace más o menos 10 años. Te lo dije, te lo dije. Lo conocí en la facultad, estudiamos locución juntos, lo convertí también en su entrenador. Lo preparamos un poquito para venir a jugar. Creo que nunca quise abrazar tanto a alguien, lo extrañé muchísimo. Todos los días. Te estoy escribiendo por Whatsapp. Pará, enana de mierda. Te escribo por Whatsapp para decirte cómo me siento. Está re loca, enana. ¿Qué le pasa? Le manda mensaje Whatsapp. Estoy acá encerrado. Enana, ¿qué manda mensaje Whatsapp? Igual cuando salgo los veo, olvidate. Ay, Melo, ¿tienes otra cara? ¿Estás descansada? Sí. Un poco descansé. Ustedes están muy cansados. Parecen de resistir. Parece que sí. ¿Y lo que viste en los juegos? Venir y verlo me da mucha tranquilidad. Siento que también le doy yo mucha fuerza para mañana. Así que era una cita que nos esperaba. Mirá, mirá lo que tengo acá. Mirá. No. Sí. Mirá. Amor mío, te amo. Mirá. Ay, mi amor, eso es tan bueno y hermoso. Es como raro venir hasta ahora. Total. Chicos, los esperamos en el living. Oh, qué lindo. Por favor. Ay, por favor, esta mesa. Por acá, claro, por favor. Gracias. ¿Cuál es mi lugar? Acá. Bueno, muchas gracias. Ahí va. Hola. ¿Cómo está la cenurri, eh? ¿Cómo está la cenurri? ¿Cómo está la cenurri? ¿Cómo estás? ¿Cómo andés? ¿Cómo andés? ¿Cómo andés? Qué lindo. ¿Chinojo? Qué mejor. Qué cena. Y después, bueno, con los otros caras de verga. Con Zulander, el musculito de leche y el otro. Eso, por mí, querís tener la cena. Pero la verdad, que estés pampi, chino y el amor de mi vida, ya, eso, para mí, es hermoso. Quiero que sepan que mañana será la gran noche y ahí va a venir la familia a alentarlos. ¿Mi familia? Seguramente vengan tus viejos. No tengo familia acá, pero bueno. Seguramente vengan las CIS. Bien. Esta es la última cena. Es la última noche. Se termina. Ya se empieza a sentir la final. Mañana es una jornada en la que tienen que estar muy enfocados. Todavía no los puedo adelantar. Pará, tenemos una pregunta, Chino. ¿Hay que prepararse para una H o para más cosas? Hay que prepararse para todo, Martín. No tienen chance. ¿Qué te gustaría decirle a Martín? No sé qué significa ganar y tampoco sé qué significa perder. Imagínate en las dos opciones. ¿Y qué te imaginas? Que si ganas, como que borra todas las malas sensaciones que tuve acá adentro, además de las buenas. Y que si pierdes, siento que es lo peor que me puede pasar. O sea, me da mucha cosa que no cierre el cuento perfecto para mí. ¿El cuento perfecto sería ganar? ¿Por qué? ¿Porque te redime de todo? Sí. Sí. ¿Y si perdés, qué pasa? Lo tomo como un fracaso. No porque no se pueda perder, pero no sé cuántas oportunidades como esta van a haber o cuántas cosas como estas van a suceder. ¿Sabés por qué creo que no me imagino perdedor? No es por faltar el respeto a Alex. Es porque nunca lo pensé que iba a perder. O sea, yo no pienso perder mañana. Depende de vos. No siempre pasa esto. Uno siempre actúa, se presenta, tiene que demostrar hacia un jurado, hacia la gente. Acá estás jugando vos. Y si vos querés, vos ganás. Esto se llama Level. ¡El chino sabe! Lo brindo para los que están hoy acá y para los que pasaron por nuestro hotel, que me dieron mucha admiración. Los felicito y los felicito a ustedes porque son los dos más fuertes. Es literal. Están acá porque han vencido todos los obstáculos. Así que para los que estuvieron y para los que están hoy, este es mi brindis. Bueno, yo agradecerles a ustedes. Me honra mucho haberlos acompañado en el recorrido a cada uno de los que estuvieron en el hotel. Y no tengo ninguna duda de que, más allá de las peleas que hayan podido existir, todos se van a dar un abrazo con el compañero con el que compartieron en el reality el día que se vean afuera. Un placer. 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 Pueden despedirse de sus seres queridos que hoy los vinieron a visitar. Y pronto nos veremos para definir quién es el ganador. Buenas noches. ¿Me permite? Suba abrigo, por favor. Qué hombre. Me voy a dejarlo. Vamos. Adiós. Descansen. Chao, a las otras visitas. Encontré este muñequito. Y bueno, le puse un poquito de perfume a él y hoy dormiré abrazada a mi mini anguila. Ahí está el brononito, ¿sí? Vamos a dormir juntito. Con Оп Tyrp. Chao, Diego terodes. Chao, Amor. Vámos, canaos. Listo, dos gomas. Otra vez. Podés parar un poco. Es como vale. Soltala. Chao. Chao. ¡Chao! ¡No, no puedo! ¡Aca! ¡Descansamos! ¡Basta! Y dale que despedí al amor de mi vida, Carlita, mi enana, mi pingüina, pero... ¡Le díaz! ¡Caúl en mi vida! ¡Qué es lo que pasa! ¡Chao, mi amor de mí! ¡Chao, mi amor, para siempre! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Délo todo! ¡Chao, mi amor de mí! ¡De buen día, dale! ¡Están peores! ¡P***! ¡Vaní, boludo! ¡Me voy a aburrir! ¿Estás cargando? ¡Estamos solos, boludo! ¡No hay nadie! ¡Claro! ¿Con qué voy a hablar? ¿Con qué mierda voy a hablar? ¡No hay nadie! ¡Sí! ¡Me estás llamando, eh! ¡Terminaba, boludo!